Vamos a analizar en base a tres preguntas por qué echamos de menos un poco más de fútbol creativo en Osasuna y por supuesto tener más ocasiones de gol Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal antes de meternos al lío con el tema del vídeo quiero deciros que ayer hice la primera, por primera vez en mi vida una entrevista a un futbolista de Osasuna no fue en vídeo, fue escrita para Esfera Sports pero al final pues era mi primera entrevista a un futbolista de Osasuna y pues estaba feliz porque es verdad que sí que he acudido a ruedas de prensa y etc pero nunca me había sentado a charlar personalmente con un jugador además pues estoy doblemente feliz porque fue a Kike González para mí como sabéis el mejor jugador o el que más me gusta de la plantilla en esta temporada y por lo tanto primero porque era un futbolista de Osasuna con el que hablaba y después porque era Kike González pues estoy inmensamente feliz nos dejo aquí abajo en la descripción el link espero que os guste la entrevista y nada pues si tenéis algún comentario me lo dejáis aquí abajo o en las redes sociales donde también comparto todo sobre todo en Twitter pues también podemos charlar por ahí y bueno pues eso ya nos centramos en el vídeo de hoy vamos a responder a tres preguntas de por qué Osasuna pues al final le cuesta ser un equipo más creativo tener un poco más de fútbol o tener más incidencia por los carriles interiores en concreto me hago tres preguntas la primera de ellas es dónde están jugando nuestros jugadores creativos esta temporada la segunda es qué queremos de los delanteros y la tercera cuál es el plan de Diego Martínez empezamos con la primera donde están jugando nuestros jugadores creativos ya se habla por lo menos de que en el mercado de invierno Osasuna está buscando a un futbolista creativo ¿qué pasa? que en la plantilla no los hay si los hay lo que pasa que puede que no estén jugando en las posiciones creativas o que debido a ello no haya sustitutos sobre todo de Fran Mérida en concreto me quiero centrar en tres nombres el primero Fran Mérida, después Roberto Torres y después de las cuevas Fran Mérida esta temporada pues es uno de nuestros jugadores de más calidad de la plantilla más creativos, más fútbol, más peloteros para que todos entendamos pero está jugando en una posición que no es la suya está jugando más retrasado en el doble pivote es verdad que ayuda muchísimo a la salida de balón que Diego Martínez estoy segura que desde hace mucho tiempo no echaba tan en falta a un futbolista y es verdad que no tiene recambio y que en el plan de Diego Martínez esta temporada si Fran Mérida juega en el doble pivote y cuando no está no hay otro jugador pues en ese sentido sí que Osasuna tendría que buscar a alguien en invierno pero el Mérida está jugando pues en una posición más retrasada y la suya la ideal para él creo que es la media punta con mucha más libertad en zona de tres cuartos este año en el plan de Diego pues tiene que pensar mucho más también en defensa que al final es la base de segunda nos guste o no mantener un buen nivel defensivo y bueno pues no tiene tanta libertad con la pelota y es verdad que nos está ayudando en la creación pero no está jugando en su posición ideal y donde quizá pueda hacer más daño por lo tanto pues es uno de los jugadores creativos de la plantilla que no está jugando en su posición el otro jugador que tampoco juega en su posición ideal es Roberto Torres este año Roberto Torres ha jugado en las dos bandas tanto en la derecha como en la izquierda y ahora mismo encontró sus mejores partidos por la banda izquierda sin embargo no es un jugador de banda o que tenga tanta incidencia en el juego por la banda a Torres le gusta tener la pelota mantener el balón y hacer jugar digamos a sus compañeros es otro pelotero sin embargo pues por banda todo el mundo sabe que al final incides menos en el juego que si jugas en los interiores o en el carril central que puedes tener más la pelota y el tercer futbolista que quiero hablar que tiene también pues esa pausa de balón ese toque de la pelota esa conducción es de las cuevas que este año está saliendo más como reubulsivo o por lo menos está saliendo teniendo mejores minutos como reubulsivo que desde el principio y es otro de los jugadores que pues puede ser más creativos del equipo sin embargo pues también ha jugado a veces en banda más que en posiciones interiores pues Osasuna tiene tres centrocampistas que sepan crear el juego del equipo y sepan hacer jugar a Osasuna ¿son suficientes? yo creo que sí lo que pasa que en el plan de Diego Martínez no entra que el carril central tenga tanta importancia esto lo explicaré al final del vídeo y que por lo tanto creo que por eso quizá Osasuna pues ahora mismo le cueste crear mucho más fútbol interior y bueno pues al final veamos que en esa parcela o que justo en la frontal del área pues Osasuna no cree tanto peligro al final lo que pasa es que cuando Osasuna llega al centro del campo lo que se busca es abrir el campo a las bandas entonces pues entiendo que por lo tanto ahora mismo el juego de Osasuna le dé importancia a otras cosas que a lo que es el carril central si no están jugando en las posiciones de media punta de interiores donde más pueden hacer daño o donde más pueden tener la pelota pues la creatividad de Osasuna se resienta la segunda pregunta que me hago y que tiene más relación con que Osasuna no tira a puerta no llega a portería con peligro es que queremos de nuestros delanteros en este 4-4-2 sobre todo Quique es indiscutible porque ha jugado de titular en las 13 jornadas de liga y sobre todo pues comparte delantera con David Rodríguez pero Chisco también está teniendo muchos minutos al final en los últimos dos partidos han jugado los tres delanteros pero Osasuna solo ha tirado dos veces entre los tres palos esas dos veces por darás casualidad que terminaron con el balón en la portería fueron goles anulados correctamente anulados a mi parecer y bueno pues es un bagaje pobre es verdad nadie lo niega Quique me lo dijo en la entrevista que queremos de nuestros delanteros que influyan mucho en la construcción del juego o que al final terminen siendo arietes arriba obviamente creo que hay que buscar un equilibrio lo que pasa que a mi por ejemplo viendo los mapas de calor de los tres delanteros que jugaron al final los tres también contra el Granada me llama la atención que apenas haya marcas por lo que es el área lo que es el área rival por ejemplo Chisco que tuvo más minutos que en otros partidos salió antes al terreno del juego me llamó muchísimo la atención que como podéis ver su mapa de calor no tiene ninguna incidencia en el área Chisco pues cuando sale al campo está para recibir de espaldas es un delantero grandote recibe de espaldas a portería sabe aguantar la pelota y la reparte a sus compañeros lo que pasa que a mi me da la sensación que muchas veces mira más a Sergio Herrera que es nuestro portero que al portero rival y contra el Granada pues que tuvo muchos minutos su mapa de calor no existía incidencia lo que es en el área y al final es un delantero que sale por otro delantero pues David Rodríguez supuestamente para crear ese mayor peligro y no lo consigue el mapa de calor de David Rodríguez sí que tiene más incidencia en el área pero también es muy poquito para ser un delantero sobre todo más rematador que espera que le llegue el remate y se ve que tampoco pisó mucho el área rival es verdad que el Granada fue uno de los equipos o si no el mejor equipo al que nos hemos enfrentado que sus centrales estuvieron de chapo y bueno pues preocupa también que al final David Rodríguez solo recibiese una con peligro en el área que precisamente dispara al portero el rechace lo cogió ayer y lo marcó pero preocupa bastante que no pise tanto el área y por otro lado pues está Kike que también me llamó muchísimo la atención su mapa de calor y digo muchísimo porque es verdad que sabemos que Kike se mueve mucho por todo el campo que de los tres delanteros el que más influye en la construcción del juego y ahora mismo pues sin el Osasuna todavía le costaría más trenzar jugadas en ataque sin embargo como podéis ver uno de los puntos del mapa de calor más fuertes está en nuestra propia área entiendo que eso para un delantero no sea bueno ni tampoco para el equipo porque al final el delantero tiene que jugar arriba y el equipo le necesita mucho más arriba y me llamó muchísimo la atención ese punto en zona de nuestro campo es verdad que Kike González está cayendo mucho a banda está ayudando a muchos compañeros en ese trabajo defensivo pero Osasuna le necesita más arriba y bueno pues está bien que baje a recibir que combine TC con sus compañeros por supuesto todo ese trabajo para un delantero es muy bueno para el equipo porque no simplemente se queda de ariete arriba y entiendo que Osasuna no esté teniendo tanta pegada tanto peligro porque nuestros delanteros están jugando mucho de espaldas a portería y están haciendo muchísimo trabajo en la creación del juego como digo esto es bueno o es malo pues hay que buscar el equilibrio es verdad pues que así ahora mismo la segunda línea no tiene tanta influencia en el juego pues al final los delanteros también se tendrán que buscar la vida o en el plan de Diego Martínez los delanteros entran que hagan ese trabajo y al final pues no se puede pedir aquí que baje a campo casi a campo contrario a recibir que ayude a los compañeros en crear la jugada de ataque y que encima esté para rematar no sé si Diego Martínez tendrá que cambiar de esquema estamos con el 4-4-2 empezamos por ejemplo con el 4-2-3-1 que a mí me gusta me gusta bastante pero vemos que al principio no funcionó quizá no funcionó porque en las primeras jornadas todavía no se conocían tanto los jugadores el equipo no estaba tan trabajado como puede ser ahora no sé si Diego Martínez tendrá que cambiarlo para que Osasuna llegue más a puerta para que los delanteros se liberen de ese trabajo pero al final creo que nuestros tres delanteros están haciendo un trabajo descomunal que ahora mismo es necesario para esa construcción del juego pero que no llegamos al área rival y como me dijo Kike no nos da para ganar ni para tirar a puerta la tercera pregunta que me hago es ¿cuál es el plan de Diego Martínez? ¿qué plan tiene en la cabeza? y bueno pues si uno baja a tajonar es mi visión de lo que he podido ver en los entrenamientos esta temporada Diego Martínez no da tanta importancia a lo que es crear peligro a través del carril central es verdad que en los entrenamientos pues Mérida mueve al equipo o mueve la pelota de un lado a otro pero lo que es hacer daño desde justo la frontal del área el carril central no creo que ese sea el mayor plan de Diego Martínez por tanto un equipo juega como entrena y ahora mismo pues creo que por eso quizá Osasuna o echemos en falta un juego más creativo por el medio pero es que no creo que Osasuna principalmente en los entrenamientos se centre en ello en lo que sí incide muchísimo Diego Martínez en los entrenamientos es la combinación la creación y la profundidad a través de las bandas que los laterales consigan ser profundos y centren para que los delanteros consigan rematar en los partidillos pues Mérida se pone como el eje del equipo y mueve la pelota de una banda a otra pero lo que es crear peligro justo desde la frontal justo desde el carril central pues no lo estoy viendo tanto quizá pues por eso Osasuna luego en los partidos al final uno juega como entrena como digo pues no no incide tanto en esa zona del campo todo se ve mejor en una imagen por ejemplo en el partido contra el Granada la incidencia en el juego no está en lo que es la frontal del área como podéis ver está casi todo el mapa coloreado pero la frontal del área no tiene mucho color sino que una vez llegas al centro del campo el mapa de color se abre hacia las bandas Diego Martínez tiene este plan de dar mucha más importancia a las bandas que a lo que es el carril central y quizá por eso pues echemos un poco de menos pues crear esas ocasiones o tener mucho más tuque de balón lo que es por el carril central en el campo rival yo así así lo veo y eso pues hasta aquí el vídeo de hoy estas son mis tres razones por las cuales creo que Osasuna pues ahora mismo no es un equipo tan creativo si no estáis de acuerdo en nada si estáis de acuerdo en algunas cosas si creéis que hay otras causas lo debatimos aquí abajo en los comentarios como siempre encantadísima y nada que si os ha gustado este vídeo ya sabéis dadle a like y nos vemos en los siguientes chicos hasta luego y nos vemos en los siguientes chicos